Pensé que estaba grabando ya, voy a tener que hacerlo otra vez Cordero de Dios, Floricanto número 95 El intro, la segunda línea de la música, aquí Y termina en un mi mayor Y hay como 3 o 4 veces en las que aparece este acorde que es La menor 6 No se preocupen por ese 6, háganlo simplemente como un La menor regular Sería así Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Ok, a ver si ahora sí se graba